Sí, profesor, muy bien, no faltó nadie, creo que no los que faltaron, pues ya eran dos personas y ya les envié la calificación. Muy bien, estos dos días que vienen, lo que va a ser hoy y mañana vamos a estar, tienen todos que estar realizando la actividad 8.1, que es la que tiene que ver con la guía de estudio. ¿Hasta el momento han tenido alguna duda o pregunta con esta actividad? ¿Qué son los ejercicios que han elaborado, jóvenes? Preguntas sobre las guías. A ver, ¿qué dijo señorita? Yo, bueno, mi equipo en formularios de Google hicimos preguntas sobre las guías. ¿Hicieron cuestionarios? Sí. Muy bien, excelente. ¿Ya sobre todas las guías o todavía les falta? Nosotros ya tenemos todas las guías. Ok, ese buen ejercicio. No sé si guste por chat pasarme las direcciones para agregárselas a sus compañeros. Sí, déjelo buscarme. Muy bien. ¿Lo mando aquí al chat de la clase? ¿Puede ser el chat personal? Ok. Ok, perfecto, excelente. Todos los demás, ¿qué han hecho? Igual lo mismo, profe. Nosotros, mi equipo, al igual que otro equipo, no sé cuál de todos había dicho, hicimos un formulario, pero dividido en secciones por cada parcial para que sea más sencillo. Nosotros ya lo terminamos también. Ok, muy bien. ¿Los demás qué elaboraron, jóvenes? ¿Los otros equipos? Sí. La mano. Bueno, mi equipo realizó un CAHOOT con todas las guías y de todos los parciales. Muy bien, excelente. Alexia, nos da igual. A los dos les voy a pedir que me lo compartan. Sí, adelante. Envíenmelo, es para revisión. Digo, lo van a agregar a la actividad. Pero lo que voy a hacer, por lo que se les estoy pidiendo que me lo envíen, es porque en unos momentos voy a armar una especie como de material en la cual voy a estar agregando todo eso para que todos lo revisen, jóvenes, y todos se ayuden. Y vean, si les faltó algo o si les sobró algo, se fijen muy bien en lo que hicieron otros equipos. Por ejemplo, la idea del CAHOOT es interesante, los formularios va a ser interesante porque una cosa es lo que preguntan unas personas y otra cosa es lo que le dan importancia a otro equipo. Excelente, muy bien. Entonces, en unos momentos voy a reír, yo voy a instalar todo. Perfecto. Y ante eso, ante lo que, ante esto, les voy a recomendar, los otros terminen sus actividades porque las tienen que agregar y revisen las actividades de sus compañeros. Recuerden, aquí ya no es por el índole crítico, es para auxiliarse. Tenemos hoy y mañana para realizar, para estudiar. Y también lo que es lo que puedan hacer el miércoles y jueves y el viernes realizamos ese primer examen de prueba. El examen de prueba lo vamos a realizar durante. Creo que les puse, no sé si la primera o segunda hora, jóvenes. Nadie tuvo problemas con lo que fue su. Acceso al examen. ¿Acceso al examen? Por mi parte no, profe. Ok. ¿Los demás? Ok, parece que no es así. Ya no. Muy bien. Entonces, a los que no hay que terminar la actividad, a los que ya terminaron, ya saben, ustedes tienen que entregarla. Y lo que voy a hacer en unos momentos más es, los que ya me la entregaron, los voy a empezar a agregar en una, como si fuera material. Para que todos los equipos la revisen y las tomen también como una especie de guía jóvenes. Permítanme un momento, les digo cómo se actualizó esta cosa. Sí, adelante, caballero. En la tarea tenemos que entregar el formulario y un documento de nuestras fortalezas, pero las fortalezas las hacemos en un texto. Y las fortalezas las van a hacer en un texto, así es. O sea, reactamos como un párrafo de nuestras fortalezas y oportunidades. Es una cuartilla que hablen de sus fortalezas y sus áreas de oportunidades. Ok, profe, gracias. Como cada miembro, cada persona. Como grupo de estudio. Ajá, ¿qué pasó? Para lo de la certificación de maya, si dijo que íbamos a hacer el examen de Prado, ¿verdad? Este es el examen que van a realizar el día viernes, así es. Ok. Ajá. Oye, ¿y la certificación cuándo sería? Hasta el día de mayo, ¿verdad? El de, ah, con ustedes, permítanme. El de certificación. Es que ahorita me metía a la plataforma aquí en Mayají para ver cuánto era el examen y me dice que abre del 17 de mayo al 26 de mayo, me dice. No se preocupen, el 7, el día que entremos nosotros, el día 7, deben de tener activado un examen. Ok. Ahorita sigue estando en ceros, ¿verdad? Sí, entonces ahorita nos vamos a hacer el viernes el de prueba para ver cómo está. Así es. Ok, gracias, profe. Así es. Ahorita les digo, ahorita déjenme revisar el calendario aquí bien. Profe. ¿Qué pasó, señorita? Yo tengo una duda. ¿Cómo se va a manejar lo de la calificación del examen? O sea, la certificación. ¿Qué tanto va a valer del examen? ¿De la calificación final? ¿Es 30? Es, no, recuerden cuánto era. ¿40? Es que la verdad no me acuerdo. 20%. Ok. 50% son actividades. Ajá. 20% son actividades de academia. Que en este caso va a ser una sola actividad, jóvenes. Profe. Ajá. Bueno, no, no, no. ¿Qué son las actividades? ¿Va a contar como 10 con que nos certifiquemos o es 10 si sacas 10 en la certificación? Eh, no. La certificación, ustedes el examen lo van a hacer y va a ser el examen. La certificación ya depende de todas sus, de una serie de conceptos que se las va a proporcionar o no Mayajit. Ok, pero, por ejemplo, para pasar la certificación ocupas como que un 7. Ocupa, para pasar la certificación mínima tenemos, creo que estamos hablando de 7, 7.5. Ok. Y vamos a darle, ajá, que saca 7.5. Es como si sacara 7.5 en el examen. Así es. Ok, ok. Gracias. Ustedes no tienen examen en esta ocasión de, de lo que se dice, no tienen examen de, no tienen tercer parcial. Su examen es la certificación. Cosa que, por así decirlo, eh, no sé cómo, de cómo, cómo comentarlo. Situación que de pronto se van a dar cuenta que no los ayuda mucho en sexto semestre. Porque, ya ven que todos hacen domina, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, de pronto están estudiando para el domino una materia, están concentrados en el domina. Y aún así tienen que presentar tercer parcial. Les digo, tienen que presentar certificación. En el próximo, su próxima certificación va a ser Mercado Tecnia Digital. No sé cuánto va a cambiar el programa, eh. Porque había cosas que veían en Mercado Tecnia Digital, que ustedes ya vieron ahorita. No. Es el 7, señorita. El día de examen de prueba es el día 7. Estoy leyendo aquí los mensajes. Ajá. Ese es el día 7. Usted, Paola, esté pendiente. Porque lo va a realizar el día viernes. Ahora, no le va a tomar tanto tiempo el día lunes. No le va a tomar, afortunadamente, tanto tiempo. Porque estamos hablando de un examen que va a durar a lo más 25, media hora. Ok. Ya estoy abriendo el salón. El escándalo que están escuchando en la basura. ¿Cuántas preguntas tiene el examen de prueba? Son 20 preguntas. Ahora, lo que puede pasar con las preguntas es que venga. Es que de pronto no vengan las preguntas específicas, pero vengan casos. Que lo lleven a respuestas de preguntas que elaboraron. Ay, no. ok ok permítanme en el lugar tengo que enviar la fotografía ok 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 Perfecto, ya está. Sí, en este caso creo que van a ser las dos últimas actividades que van a ser su 20%, o sea, son tres actividades que van a contar como 50 en esta ocasión ya. Y sería 10% de actitud y valores que ustedes ya saben cómo se mantiene o cómo empieza a bajar esta calificación y 20% del examen. ¿Cuánto dijo que valía cada trabajo, profe? Es que se traba un poquito. Los dos últimos trabajos va a ser lo que tiene que ver con lo que 20% de calificación, que es el trabajo del proyecto. Y los primeros tres que están haciendo, que ahorita ya llevan dos, serían los que es Academia Mayají. Luego está la certificación y que viene siendo el 20% y el 10% de actitud y valores. Lo más seguro es que para allá del día. O sea, poco antes de lo que lleven, vengan haciendo ustedes su lo que viene siendo su. Certificación. Todas las actividades ya las tengan listas. Profe, pero yo tengo una duda. Es que dijo que íbamos tres trabajos, pero dijo que después de la certificación íbamos a hacer otros tres. Eso no van a contar. Otros dos. Bueno, otros dos, pero esos no van a contar. Sí, para su calificación final, señorita. Ok, entonces. No, 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 no. Después del examen de prueba. Bueno, ok. A lo que me refiero es, de ese 50% van a hacer entonces cinco trabajos al final. Van a hacer tres trabajos. Los otros dos, ¿en qué van a contar? En el 20% que siempre hay, que es el de calificación de proyecto. Ok, gracias. Recuerdan que siempre les presento 50% y 20%. Creo que sí, 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 ya. Ah. Entonces, 50% son tres actividades que van a realizar. 20% son dos actividades que van a realizar. Luego está actitud y valores, y luego está lo que viene siendo ya el porcentaje dedicador parcial, que en esta vez es lo que ustedes van a obtener en la certificación. Una disculpa porque ahora no se quiere abrir el. Profe. ¿Qué pasó, señorita? El documento con las fortalezas y áreas de oportunidad. Ese ya sería individual, ¿verdad? El documento, exactamente. O lo que pueden hacer es todos como equipo de labor en un documento, pero cada quien hablando de sus fortalezas y sus áreas de oportunidades. Hagan una reacción. Sean honestos. En el sentido de, en áreas de oportunidades es donde me puedo mejorar. Ah, ok. Ajá. Gracias. Aquí no hablamos ya de debilidades, situaciones, no. ¿Dónde me puedo mejorar? Sí. ¿Y una cuartilla cada quien? No. Puede ser entre todos, pueden hacer una cuartilla, cuartilla y media. Ah, ok. Gracias. Ajá. Pero, por ejemplo, no quiero que de pronto todo el equipo y lo que voy leyendo es un párrafo de cinco líneas. Cada persona es diferente. Perfecto. 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 ¿Qué pasó? Ok, no entiendo como la parte de lo que… Lo de tus fortalezas y las áreas de oportunidad, ¿en qué sentido? ¿Se ha basado en qué? Como estudiantes, en un círculo de estudio, ¿cuáles serían sus fortalezas y qué tendrían que mejorar de ustedes? Áreas de oportunidad se refiere a cosas a mejorar. Así es. Áreas de oportunidades, ¿qué tendrían que mejorar ustedes? ¿Dónde sienten ustedes que cojean y que tendrían que mejorar? Ok. Cada persona, ¿cómo había dicho que por equipo puede ser una cuartilla, cuartilla y media? No, es por ejemplo, por equipo puede ser una cuartilla, cuartilla y media, pero cada persona tiene que hacer su reflexión. Ok. ¿Como de cuántas líneas más o menos podría ser la reflexión de cada persona? Mire, no quiero, por lo menos que sean entre, no le miento, entre de ocho a diez líneas. Ok, está bien. Gracias. De nada. Ok. Profe, ¿sí? Todavía no ha terminado, pero estoy viendo que no me deja adjuntar, o sea, no me da la opción. ¿Qué es lo que, en dónde, qué cosa? En Classroom, en la tarea. Ajá. ¿Ya la entregó o todavía no la he entregado? No, todavía no. Ok. ¿El documento que está trabajando es suyo o es de otra persona? No, pero es que ni siquiera me aparece la opción. Mire, le voy a mandar foto. Sí, envíe fotos, y esa sí, por lo único que tiene que hacer es cerrar y volver a abrir el Classroom, porque sí tiene que incluir la foto de adjuntar. A ver, envíe la imagen. No sé dónde es. Permítame, Stephanie. ¿Está bien, Connie? Estoy viendo, señorita, que no es... Vuelva a cargar Classroom. Es lo que le voy a recomendar. Ah, ok. Cierra Classroom y vuelva a cargarlo, porque nomás está apareciendo como marcar como tarea completada. Y si se fijan, todavía no está para que se cierre. Si cierra Classroom y vuelva a abrirlo. Ahora sí, ya me aparece. ¿Ya le apareció? Sí, por eso me decía raro. Ahorita que me envió la foto, dije, ¿sabe qué? Cierra y ábralo. Muchas veces no se carguen todas las funciones. Profe, ¿qué pasó? ¿Los documentos de las cuartillas tienen que ser en un solo documento, una cuartilla por cada uno del equipo, en un solo documento? No. Como yo le dije a su compañero Emiliano, puede ser cuartilla, cuartilla y media, dos cuartillas por todo el equipo, pero por lo menos cada miembro del equipo tiene que ser entre ocho y diez líneas. Ok, profe, gracias. De nada. Esa es la participación individual. Ya ven que dice individual y cooperativa. Obviamente, si yo veo que un miembro de un equipo no escribió su conclusión en lo que respecta a fortalezas y áreas de oportunidades, se toma como si hubiera hecho nomás la mitad del trabajo, o sea, obtiene cinco. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué pasó? Este nosotros que determinamos el formulario y ya se lo enviamos, podrá revisarlo o quiere que le envíe el link de editor? No, envíenme el enlace del formulario, pero envíenlo al chat, como les dije. Una cosa es que yo lo revise, pero otra cosa es lo que me interesa más es que todo el grupo lo revise también. Ok. Ajá. Ok, está bien. Sí, porque al final estos son trabajos cooperativos jóvenes. Ok. Y para que usted lo califique, ¿con ese link es suficiente o le mando el de edición? No, envíenme el enlace para como si yo lo fuera a contestar. Ok. Ah, ya se lo había mandado a su chat, pero ahorita lo pongo. Sí, así lo van a agregar ustedes en la actividad. Ok, está bien. Gracias. Ajá. Ahí está. Ok, que le enseño está aquí en esa conciencia. Base que alguien puede yo conocer muchos centímetros. Ok, pues vamos a hacer este momento. Oye, nos voy a invitar. Bien. Gracias. 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 O sea, como sé cuáles son mis debilidades. Muchas veces. Pero muchas veces tú sientes que sabes mucho un tema o que estudias mucho para un examen y lo haces y no te da bien en los temas que tú creíste. Gracias. 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 Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, profesor. Ok, se salió un momento de la llamada, no sé qué habrá pasado. Ok, señorita. Se me trago, profesor, ya se me cogeló la pantalla. No, a todos. Créame, a mí también se me cogeló la pantalla. A todos. A lo que iba, las áreas de oportunidades no tienen que ver con qué tanto sepan o no sepan del examen o qué temáticas vengan. No, las áreas de oportunidades tienen que ver con ustedes. ¿Dónde tienen que mejorarse ustedes como alumnos? ¿Cómo sienten que pueden estudiar mejor? ¿Dónde sienten que tienen que mejorar sus áreas de autoaprendizaje sobre todo? Eso es a lo que hace referencia. Ok, entonces sería más bien debilidades y fortalezas en, como la forma en que estudiamos. Correcto. Por algo les dije que esa parte es, si es en equipo, pero cada quien tiene que elaborar su propia reflexión. ¿Cuáles son sus fortalezas de ustedes como estudiantes y en qué áreas tienen que mejorar? Ok, gracias. De nada. Gracias. 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 A la hora de hacer trabajos o solamente estudiando? Estudiando. Estudiando, o sea, al momento de estudiar ustedes. Aquí lo interesante es al momento en que ustedes tienen que estudiar, cuáles son sus fortalezas y dónde tienen que mejorarse. Ah, no, entonces sí lo tenía bien. Gracias. De nada. Permítanme. Gracias. 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 Jóvenes. Sería todo por el día de hoy. Nos veríamos mañana para continuar con esta actividad de estudio, jóvenes. Que todos tengan muy buen día. Gracias, profe. Que tenga buen día igualmente. Igualmente, profe. Igualmente, hasta luego. 妹. Yo no lo sé% lookedes. O eines. 9. 10. barely yer.